El día de hoy les vamos a hablar sobre el cuidado de las cucarachas dubias Bueno, el video de hoy es Mantenimiento de dubias Cuidados, parámetros Cómo las tengo yo O cómo es, digamos, es lo que estoy recomendando como para tenerlas Y también vamos a tener un poco de Pues igual, mantenimiento y limpieza de los tenebrios Algo sencillo para el video de hoy Vale, entonces comencemos Ok, primero Lo que, pues voy a platicarles un poco es Lo que yo les doy de comer Ok, lo que yo les doy de comer es Naranja, apio Zanahoria También rara la vez les doy fresa Este, lo que es pues fruta y verdura Miren, y aquí ya hay una cucarachita Está de cabeza Lo que aquí ven, pues es este Un poco de salvado de trigo Avena molida Amaranto ¿Qué otra cosa tiene en la comida que yo les estoy dando? Es Bueno, lo que ya les mencioné Un poco de calcio Calcio para animales Bueno, calcio para los insectos Y todo eso pues va revuelto, ¿no? Va revuelto aquí Yo se los pongo aquí en la parte de arriba Para que aquí, pues abajo caiga todo el excremento Y este, nada más limpiarles Y que no se revuelva, digamos, la La comida con el excremento Igual Lo Las Naranjas El La zanahoria Se las pongo en un platito Para igual nada más retirarlo Y tratar de que no se Llene de excremento de las cucarachas Pues aquí lo que hice Pues nada más fue Partir la La naranja En varios pedacitos Yo se los pongo en unos platitos Para que pues no se llene de excremento La La naranja Y pues nada más se los pongo Les pongo ese pedacito ahí Este igual en la parte de aquí de la esquina Este acá Este en la parte de acá Para que quede así El día de ayer pues apenas les puse el termostato Que pues ahorita va a empezar a subir la La temperatura Porque Pues le acabamos de destapar De este lado pues les pongo las placas térmicas Pegada Para que les caliente así un poco Igual a este lado Está la otra placa térmica La sonda Que se las meto por aquí Y el termostato Lo programé a Me parece que 33 grados Ahorita pues ya terminamos aquí Con las dubias Ya nada más las acomodamos aquí Y le seguimos con el tenebrio Aquí pues lo único que ocupo es Lo que es este colador Metemos por aquí a los tenebrios Y dejemos que Todo el pulvito pues vaya cayendo Aquí como pueden ver pues es puro Puro excremento de De los tenebrios Ya aquí pues nada más les Ya que está todo Limpio el tenebrio Ya lo único que queda nada más Es ponerle un poco de Substrato Lo que es pues avena Yo les pongo avena Algunos les ponen salvado Curtiré los dos Es recomendable Les pongo ahí más o menos Una camita de avena Que luego me cuesta demasiado Trabajo el estar escogiendo Los tenebrios para alimentar Los vivos No pues ya ahí quedó Un tenebrio Un poco de avena Lo voy a revolver un poquito Lo parejo más o menos Y les pongo Esa me voy Y pues ya Esto sería Pues digamos Todo lo que le hago siempre a los La limpieza de las Limpieza y alimentación De las bucarrechas Y de los tenebrios Y pues básicamente Eso es todo Con el La limpieza y alimentación De las dubias Las dubias Y los tenebrios Los tenebrios Los tengo por ahí Eso es básicamente Todo Ahorita tengo aquí Unas dubias En la Pues próximamente Incubadora tal vez Nada más que ahorita Esta pues la hice de prueba Está jalando demasiado bien Todavía me falta ponerle aquí Un vidrio Pero pues aquí tengo Unas pocas dubias Ahorita está haciendo Demasiado frío Y Pues hay que resguardarlas Un poquito Estas son una de las Crías que ahí separe Porque se las estoy dando Una A una Geca que Nada más Quiere comer Puras dubias Ahí si Pues Quieren algún Otro video Alguna recomendación Pues ahí Dejenla aquí abajo En los comentarios Y nos vemos En el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias!